Nos encontramos en Funchal, la capital de Madeira y una ciudad que os va a encantar. Funchal significa, en portugués, Ramillete de Hinojo. Qué bonito, ¿eh? Tras de mí tenemos la Catedral de Madeira, que este año hace 500 años. Ahora vamos a disfrutarla por dentro. Nos encontramos en la plaza do municipio de Funchal, el ayuntamiento, el antiguo convento de los jesuitas y mirad qué maravilla. Nos encontramos en el ayuntamiento de Funchal y aquí tenemos un cisne que realmente es el dios Zeus, que como es dios de la guerra, se enamora de una humana y se transforma en cisne para poder estar juntos. Bonito, ¿eh? Funchal, Madeira. Nos encontramos en el mercado de Labradores de Funchal. Una auténtica maravilla. ¡Mango, Banana! ¡Mango, Banana, chelotilla, chelotilla, chelotilla! ¡Muy bueno! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! Estamos recorriendo el centro histórico de Funchal con Jerónimo... La Rúa de Santa María es la más antigua de Funchal. Un proyecto artístico ha convertido lugares abandonados en zonas llenas de vida. Mover con estas vistas no tiene precio. Y estamos en un teleférico totalmente accesible. Amigos, estamos sobre los carros du cesto. Los carros du cesto. Recorren 2 kilómetros aproximadamente a 20 kilómetros por hora. El secreto está en la pericia de los productores y en las suelas de los zapatos especiales... para poder ir frenando o ir acelerando con los carros duro. Pero vale, ¡seguimos! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el Museo de Cristiano Ronaldo, que acordándose de su ciudad, lo ha traído a Funchal. Todo lo que son trofeos individuales son originales. A mí no me gusta el futuro, pero este museo hay que verlo porque trasciende la gente que se acuerda de su ciudad, que se acuerda de los suyos y que está haciendo muchas cosas por la gente necesitada de... Nos encontramos en el Parque de Santa Catalina, en Funchal. ¡Mirad qué maravilla que vistas! Hola, soy Odilia y hoy yo voy a enseñar cómo se hace el bordado de madera. Nosotros vamos al Estituto del Gobierno, que hay el sello. Siempre por el mismo sitio. Por el mismo sitio. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamo Maribel, soy de Intertools y estoy aquí en la cava más antigua de Madeira. En Funchal termina nuestro viaje por los lugares más hermosos y accesibles de Madeira. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por acompañarnos en este viaje.